El día domingo 13 de septiembre el municipio de Guarne fue partícipe del evento Intercambio Sonoro. Dentro de su programación se llevó a cabo un trueque, actividad en la que participaron gran cantidad de personas, dando paso a la recreación y la interacción. Porque está retomando cosas ya dejadas, la idea es salir del sentido monetario de las cosas y darle un valor distinto a las cosas, porque a la hora de cambiarlos deja de tener un sentido en el dinero, entonces ya es más desde otro punto de vista que se hace, entonces es como tratar de rescatar eso. Esta propuesta nace desde el colectivo cultural Tapetucine, un espacio que integra a toda la región y diversidad de turistas del departamento. En esta actividad hubo gran variedad de prendas e implementos de bajo costo, pero con alto valor para sus asistentes. Es muy bacano porque vienes y conoces gente, vienes a compartir y además de eso empiezas a intercambiar cosas y hay cosas muy bonitas que uno se encuentra con otras personas que puedes cambiar con ellos, es un espacio muy bello. Ya esa es la cuarta versión, he venido a tres de ellas y estamos muy contentos. Venimos porque es muy agradable estar acá, truequear libros, truequear ropa, truequear una chaqueta, no sé, una pintura, hay de todo para hacer, puedes escuchar música, hay concierto, hay demasiadas cosas para hacer, entonces los invito para que vengan y se parten. Este encuentro se realiza aproximadamente cada tres meses. Según sus organizadores, esta última versión fue de gran éxito y esperan continuar creciendo con esta iniciativa cultural. La invitación queda abierta para toda la comunidad de Guarne y el Oriente Antioqueño, para que se integren y hagan parte de este mismo.